Hola, soy el doctor San Zapata, jefe de unidad de rodilla de clínica centro y voy a hablar de la rotura del ligamento cruzado anterior. La rodilla tiene dos cruzados que están en su interior en la zona más o menos central y posterior que son el cruzado anterior y el posterior. Generalmente cuando hablamos de la rotura del ligamento solemos hablar del ligamento cruzado anterior que es el que se caracteriza por controlar la estabilidad, es decir los movimientos de la tibia sobre el témur hacia adelante y la estabilidad rotacional de la rodilla. Por tanto es una estructura que se tiende a lesionar con gran facilidad en ciertos deportes en los que hay pivote y recorte, pues el fútbol, el rugby, etcétera, etcétera. No es una patología que solamente afecte a la gente más joven porque conforme la gente hoy en día se encuentra cómoda y prolonga más su actividad física deportiva a lo largo de los años podemos encontrar también que hay gente que anteriormente no aparecían por las consultas que cada vez consultan más porque se les ha roto cruzado haciendo deportes de contacto. La clínica generalmente se caracteriza por ser una clínica habitualmente aguda en lo que el paciente sufre una torsión mediante un giro de rodilla autoinfligido, no suele haber contacto, suele ser una desincronización, un despiste, apoyan en falso y de alguna manera pivota su rodilla con el pie fijo en el suelo. Eso da lugar a que entre otras cosas se rompa el cruzado y a veces también los meniscos y la rodilla sufre una contusión importante. Por tanto en agudo el paciente se caracteriza porque la rodilla se empieza a quedar agarrotada relativamente pronto después del traumatismo, el paciente sufre de dolor, nota a veces un pop audible muy característico que ellos te cuentan y si intentan ponerse de pie la rodilla ve que no les contiene. Esta inflamación suele bajar entre una y dos semanas y el paciente puede encontrarse progresivamente más cómodo y para aquellos que más aguantan pueden interpretarlo como bueno se me esguinzó la rodilla y de alguna manera no pasó nada más, ya me recuperaré. Entonces experimentan tardíamente lo que se llaman los fallos de rodilla, que es la marca de la casa de las insuficiencias del cruzado, es decir, de las roturas crónicas del ligamento cruzado anterior. El diagnóstico pasa por ser la mezcla de una clínica sujetiva al paciente en los que habla que la rodilla nota que se desplaza cada vez que la apoya y gira sobre ella, una exploración física en la que tú notas esa inestabilidad y por otro lado una prueba de resonancia magnética que verifica que el ligamento cruzado anterior se encuentra completamente roto. El tratamiento habitualmente es el de la cirugía vía artoscópica utilizando tendones propios en general como la fuente donante con la que hacemos la plástica, es decir, el sustituto que va a hacer del ligamento cruzado anterior de ahí en adelante. No todos los pacientes que tienen un ligamento cruzado anterior roto tienen que ser operados. Hay gente con ligamento cruzado anterior que de alguna manera nota una rodilla estable, no tiene episodios de fallo y por tanto no queda claro a la luz de la ciencia actual que si no te falla la rodilla tampoco tengas mucha más artrosis de mayor si no te quieres operar. Lo que está claro es que una rodilla que es inestable va de cabeza abocada a la artrosis y de una manera relativamente rápida. Por tanto en función de a lo que quieras dedicarte en cuanto a los deportes, las sensaciones de fallo que tengas y entre otras, pues el tratamiento puede pasar por solamente hacer un tratamiento conservador para desarrollar propia excepción, es decir, equilibrio y fuerza muscular y ver un poco cómo se comporta, que quizás sea el más indicado para aquellos pacientes más sedentarios que no tienen previsto hacer mucho deporte a lo largo de lo que le queda de vida, y el tratamiento quirúrgico vía artoscópica para aquellos pacientes que quieren intentar dar a la rodilla la oportunidad de seguir haciendo lo mismo que hacían antes. El tratamiento quirúrgico artoscópico consiste en la obtención mediante una pequeña incisión de tendones propios, generalmente los isquiotibiales, aunque existen otras fuentes donantes de tendones como el tendón cuadricipital o la bandeleta central del tendón rotuliano y colocarlo en la posición que tiene que tener el ligamento cruzado anterior en la rodilla según una técnica anatómica. Estos extremos de la aplastia, es decir, el trozo de ligamento que ponemos quedan fijos en la rodilla y por tanto se restaura lo que sería el ligamento cruzado anterior. Pero de alguna manera no hay que olvidar que lo que estamos haciendo es injertar algo, que es un tendón, en una zona para que se comporte funcionalmente como un ligamento. Por tanto, esto lleva tiempo, biológicamente hablando, para que quede realmente enganchado a la articulación. Y por eso es clásico y muy conocido que en las operaciones de ligamento cruzado anterior se tarda mucho tiempo en volver a practicar el deporte. Generalmente es una cirugía que requiere un día de ingreso. Durante esa noche al paciente se le ofrecen los calmantes si necesario para que sea lo más indolora posible y suelen ser dados de alta al día siguiente con un vendaje compresivo y con una serie de ejercicios para que comiencen a hacer desde el primer momento. Generalmente no hace falta inmovilizar la rodilla para nada, salvo que haya patología concomitante que hayamos tratado, por ejemplo una sutura meniscal o alguna otra técnica quirúrgica extra que hayamos tenido que hacer. Y los pacientes se han revisado generalmente a la semana para ver qué tal van las heridas, a los 15 días para ver si retiramos las suturas y luego en torno al mes para ver qué tal van haciéndolo en la rehabilitación, que empiezan habitualmente a los 15 días postoperatorios. Generalmente las muletas suelen llevarse durante las primeras seis semanas. No se les permite trotar hasta aproximadamente cuatro meses y previamente han desarrollado unos mínimos de musculatura y de propriocepción adecuados y realmente cada vez tendemos a hacer que el paciente participe en los deportes intensos pasado el noveno mes. Por la duda razonable que en algunos pacientes el proceso de incorporación de la aplastia a su organismo sea un poquito más lento de lo normal y así no corremos ningún tipo de riesgos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!